Tanmachi, ¿está mal que un conejo intente derribar las estrellas? Capítulo 2. El verdadero significado de la justicia. El tiempo transcurrió rápidamente, estos días habían sido muy tranquilos para todo el mundo. Era temprano, Belle caminaba por la mitad de las calles de la ciudad laberinto en este caso sin rumbo fijo. Se estaba acostumbrado lentamente a su nueva rutina diaria. Los únicos problemas que presentó al principio, fue que él debía conseguir sus propios ítems y equipamientos. Lily y Welfe eran los que se encargaban de esas difíciles tareas. Durante las exploraciones a la mazmorra no tenía ninguna asistencia, tenía que luchar por sí solo. Aruime y Mikoto siempre lo apoyaban a la hora de la batalla. Y cuando regresaba a su hogar, no había nadie quien lo recibiera. Estia siempre buscaría la forma de animar y apoyar moralmente a su hijo más preciado. Belle se detuvo en su lugar. Para él, separarse de su familia y amigos fue como perder una parte de sí mismo. Cada vez que despertaba siempre creía infantilmente que todo no era un simple sueño. Pero solo se mentía a sí mismo. El hogar que juró proteger ya no estaba. Sus ojos miraron sus pies, todavía no sabía qué debe hacer ahora. Belle sintió la presencia de alguien cerca de él. Por pura curiosidad volteó a mirarlo solo para encontrar. Yo soy Ganesa. El dios de las masas gritó energéticamente como siempre. Es el dios Ganesa exclamación de cierre. Los ciudadanos reunidos alrededor comenzaron a vitorear al dios que no dejaba de llamar la atención. Estaba haciendo un escándalo en grande. Pero todo el mundo alababa al dios que les transmitía alegría. Belle miró la escena sin dejar de parpadear. Sus labios se curvearon, Belle sonrió, el dios de las masas logró hacerlo reír. Pero no se reía del dios, se reía de sí mismo. Él comprendió que seguía siendo un ingenuo, sabía bien que esto en realidad no era más que una gran excusa para huir de sus problemas. Lastimó a Sir, una chica que lo había apoyado desde el principio. Y ahora perdió su familia en cuestión de un parpadeo. Miro hacia arriba, el cielo azul mientras sonreía relajando sus hombros. Belle había tomado una decisión en ese momento. La suave brisa del viento movió sus cabellos blancos. Solo es volver a empezar de nuevo. Dejó escapar un suspiro más tranquilo mientras volvía a caminar. Ya no había forma de detener a este chico necio. Luces muy feliz en este momento. ¿Eh? La suave y tranquila voz de una chica llegó hasta sus oídos. Se dio la vuelta y se encontró con una chica de cabello corto azul y de ojos color cerúleos. Su atuendo le recordaba a los que usualmente utiliza la familia eganesa, tal vez pertenecía a esa facción. Uh. Me refiero a que siempre que te encuentro pareces deprimido, pero ahora parece que estás mejor. El trabajo de guardia se le había asignado desde siempre, y en algunas ocasiones tuvo la oportunidad de observar al joven pasar por las calles. ¿De verdad? No lo había notado. Belle estaba tan perdido que ni siquiera se daba cuenta de las miradas que se posaron sobre él. Así es, un donde están mis modales. Mi nombre es Ardivarma, un gusto. Se le acercó y saludó a Belle mientras sonreía, parecía una persona curiosa. Era raro ya que se suponía que estaban en la peor época de horario. Hablarle a un desconocido a mitad de la calle sería sospechoso. Pero no parecía una mala persona, más bien era la clase de persona animada que preferiría ser amigo de todo el mundo. Me recuerda un poco a la señorita Tiona. La imagen de la amazona que Belle conocía fue comparada con la chica frente a él. No la conocía de dónde él provenía, pero no había nada de malo en responderle. Bebellecranel, ese es mi nombre. Las manos de los dos jóvenes se estrecharon en una salud honesto. Pero, ¿Campana? Pensé que eras un conejo desde la primera vez que te vi. Ardivromeo, la apariencia de Belle a primera vista siempre era comparada con la de un conejo. Uh, me lo han dicho siempre. Era un golpe a su orgullo solo ser reconocido por su apariencia destacable. Por cierto, note que eres un aventurero, ¿es normal para ti entrar solo a la mazmorra? El equipo que siempre tenía puesto Belle lo delataba. Por lo que no era una sorpresa descubrir su oficio, además lo último se puedo dar cuenta al verlo siempre solo. Uh, ¿sí? ¿Hay algún problema? Yo no tengo ninguno, pero estos tiempos no es seguro estar solo. La llamada casería de aventureros dentro de la mazmorra se había vuelto un problema para ellos. Los partidarios de Evilus estaban atacando constantemente a los aventureros de alta clase dentro de la mazmorra. Entrar solo a la mazmorra era casi suicidio, pero no para los aventureros más fuertes. Si eso es así quiere decir que en realidad eres más fuerte de lo que pareces. Ardy lo examinó con su mirada estando solo a unos cuantos centímetros de él. Solo digo que deberías tener cuidado de ahora en adelante. Después se acercó y tocó con su dedo la punta de la nariz de Belle. Sería malo que una buena persona como tú le pasara algo malo. Ardy cerró sus ojos con la misma suave sonrisa que tenía impresa en sus labios. El silencio reino por unos segundos. Y Belle respondió igual. Gracias, por sus amables palabras señorita Ardy. Tú también deberías tener cuidado. Estaba feliz, conoció a alguien nuevo que se preocupaba por él, la nostalgia y el ambiente familiar lo hizo sentir feliz. Mientras los dos jóvenes estaban en su propio mundo no notaron que a la distancia los estaban observando dos personas. El mismo dios de las masas y la mujer que era la capitana de su familia. Estos dos habían estado mirando la escena desarrollarse. Esa tonta siempre se hace amigo de quien sea. Hasta donde llega la enorme confianza de mi hermana menor. Shakti Varma suspiró. Déjala ser Shakti, los días así de tranquilos debemos valorarlos más de lo que crees. Ganesa hablo con confianza. Así, y yo soy Ganesa. El grito del dios de las masas hizo que su más grande dependiente se frotara su rostro avergonzada. La mañana del día había comenzado muy llena de energía. El sol ardiente remarcaba más de la mitad del día, era la tarde. Bell ya estaba de vuelta en el distrito donde se asentaba la posada donde residía. Absordo en sus pensamientos sintió una señal de peligro correr por el viento. Strashbam. Los sonidos de una batalla habían comenzado sin previo aviso. Bell saltó a la cima del edificio más cercano buscando la zona de la pelea. Efectivamente una cortina de polvo se alzó a la altura de dos edificios. Fwoosh. Los pies del conejo realizaron un gran salto buscando un solo objetivo. Detener el conflicto. Al llegar a la escena, Bell se detuvo de pie en la cima de un edificio destruido. Se veía viejo pero había recibido muchos daños recientes. Esto es. Una pequeña figura, una niña al parecer había sido rodeada y acorralada por una docena de enemigos encubiertos. Las cejas de Bell se fruncieron con claro disgusto. ¿Qué clase de bastardos son los que intentan lastimar a una niña? Tac. Un simple y veloz movimiento lo posicionó en frente del grupo de enemigos. El montón de agresores apuntaron sus armas al joven entrometido. También sufriría el mismo destino que la niña detrás del que intenta proteger. Aún con esta situación, Bell logró mantener la calma y no se dejó llevar por sus emociones. Esto era probablemente normal en esta era época. Razón para interferir de una vez por todas. Mis disculpas por meterme donde no me llaman. Pero uno solo contra muchos no es justo. No hubo respuesta. Solo los enemigos encubiertos avanzaron corriendo hacia él. Mala idea. Sin hacer uso de sus armas Bell solo se impulso directo hacia ellos con su máxima velocidad posible. Tud. El solo placaje del conejo con el impulso de una bala mandó a volar a todos los enemigos por los aires hasta caer al suelo inconscientes. Eso había sido sencillo. ¿Alguien más quiere intentarlo? No había nadie que pudiera responder ahora. La niña detrás de Bell no despegó ni una sola vez la mirada de él. Había visto sus movimientos perfectamente. Fueron implacables y sencillos. Los había derrotado con nada más que fuerza bruta. El chico frente a ella era realmente fuerte. Yo también puedo ser cortés, así que me das la oportunidad de intentarlo. El que había dicho esas palabras fue un hombre adulto. En su cinturón tenía guardada una espada larga roja. Parecía una persona tranquila, pero solo en la superficie, en el fondo transmitía una sensación omnisciosa. Esta era la clase de persona que siempre se debía tener precaución. Mi nombre es Viteux, un gran partidario de Evirus. Ahora puedo conocer el tuyo mi nuevo amigo. Una sonrisa sádica se marcó en sus labios de forma desagradable. Bell, Bell Cranel. Pero Bell no temió de él, había experimentado peores cosas en el pasado. Un hombre que solo vive en la oscuridad no le proporcionaba ningún temor. Un nombre curioso, pero dejando eso de lado, te tengo una pregunta, ¿quieres formar parte de Evirus? Una simple solicitud salió de los labios de Viteux. Tu habilidad de combate es muy llamativa, sería un desperdicio que se extinguiera del lado perdedor. ¿De qué estás hablando? Eso es una sorpresa, pero pronto esta fachada terminará. Las calles se teñirán de mi color favorito, las llamas reinarán y por supuesto el caos será liberado por toda la eternidad. La imagen infernal de horario siendo consumida por la maldad fue lo que tenía Bell en su mente. La paranoia del hombre frente a él solo le provocó un mal presagio. Bueno, ¿qué opinas? ¿Estás loco, cuál es el motivo por el que lo harías? Conversar con este tipo de persona no le traería nada bueno, pero al menos tenía que saber sus motivos. No puede haber un conflicto sin un detonante. ¿Por qué, me preguntas? Bueno así es como debe de ser. Viteux respondió con brevedad, lo que hizo que la ceja de Bell se levantara. Mi existencia, mi razón de ser, mi único propósito en la vida será convertirme en un servidor de la oscuridad. Continúo Viteux. Desde el momento de mi nacimiento fui una aberración de la vida. Tal y como había dicho, desde la primera vez que abrí los ojos, todo el mundo para él era color gris. No podía diferenciar más colores, toda la vida era completamente gris para Viteux. Para él solo era la desesperanza que recibían los desafortunados como él. Pero mucho tiempo después, descubrió que el color rojo de la sangre, era algo que podía ver con claridad. La emoción ferviente que sintió desde ese momento lo llenó de vida más que cualquier otra cosa en el mundo. Desde el momento en que empezó a arrebatar la vida de los demás, Viteux comenzó a vivir. Él tuvo esperanza, esperanza dentro de la muerte. Y se convenció a sí mismo que era su deber impartir la desesperanza en todo el mundo. Ese era Viteux. Un psicópata que cree que la desesperanza es su forma de vida. En otras palabras un pobre diablo desafortunado. Debo comparecerme de ti. Pregunto Bell. No es necesario, si fuera así. Estarías insultado mi vida entera. Los dos eran ahora dos polos opuestos, uno al que se perdió en sus infantiles sueños y fantasías contra el que fue defectuoso desde su nacimiento. No hacía falta recalcar quién es quién. Naturalmente sólo podían entrar en conflicto entre sí, como se supone que debería ser. Así que, ¿qué dices? ¿Te gustaría unirte? Viteux sonrió extendiendo su mano hacia él. Bell cerró los ojos y dejó escapar un largo suspiro. No había nada que pensar. Sus ideales no habían cambiado en absoluto. Sin importar las situaciones, sin importar la época y sin importar los enemigos. Tus acciones no me inspiran confianza. Lo siento, pero debo declinar. No pienso unirme a aquellos que quieran hacerle daño a los inocentes. Bell no había cambiado en absoluto y no lo hará por nadie. El deseo de ser un héroe todavía seguía brillando de forma radiante, ni la maldad más negra podrá devorar el brillo de la llama blanca ardiendo en su corazón. Ese era Bell y Cranel. Un niño que desea convertirse en un héroe. Ya veo, es una pena pero tendré que matarte a ti y a la niña detrás tuyo aquí y ahora. Viteux tomó y apuntó su espada roja hacia los dos aventureros frente a él. Tomaré la iniciativa, espero que no te moleste. Advirtió y saltó corriendo hacia enfrente con toda la velocidad que podían darle sus dos piernas. Viteux usó su brazo para posicionar su espada por detrás de su espalda preparado para atacar con todas sus fuerzas. En cambio, Bell solo se quedó quieto en su lugar, inmovible como una pared. Estaba en conflicto mentalmente, él peleará contra un aventurero. Ya tenía la suficiente experiencia para pelear de igual a igual. Pero esta vez se sentía diferente, esto sería considerado su primera acción dentro de la era oscura. A partir de este momento pelearía como si su vida dependiera de ello, lo que realmente era así. Lo había hecho varias veces en el pasado, la diferencia de ahora, es que sus oponentes eran personas. No hay necesidad de asustarse, y no hay necesidad de tener miedo. Solo tengo que seguir avanzando. Se dijo a sí mismo Bell. Su mirada se aclaró y con un rápido movimiento de pies avanzó justo enfrente de su oponente. Había sido en cuestión de un instante, tomando por sorpresa totalmente a Viteux. Su avance había sido detenido con un solo movimiento. Bell solo tomó el brazo que sujetaba su espada, para restringir sus ataques y con su otra mano libre formó un puño. Reunió toda la fuerza posible y golpeó directamente el estómago a Viteux. ¡Baham! El impulso del golpe fue tan fuerte que incluso logró atravesar su cuerpo, rompiendo el aire detrás de él. ¡Guau! Sangre salió por su boca casi ensuciando a Bell que apenas parpadeó. Por otro lado, el cuerpo de Viteux se levantó por el aire hasta caer al suelo perdiendo la conciencia. Bell logró derrotar a Viteux con solo tres movimientos. Miro sus manos por un momento, no había satisfacción u otra emoción negativa, nada había cambiado con él. Solo sabía que esto era lo correcto en estos momentos. Plop, plop, plop. Bolas negras cayeron desde el cielo, creando una cortina de humo que se amplió a lo largo de la calle. Todo se volvió negro, era casi imposible distinguir un objeto. Bell se cubrió el rostro. No es tóxico. El humo negro no tenía ningún efecto negativo sobre él, por lo que había sido lanzado para crear una distracción. Una vez que la cortina de humo se dispersó, todos los enemigos habían desaparecido e incluso Viteux. Recibieron ayuda de un tercero. Durante toda la pelea sintió la mirada de alguien sobre él. No era una persona ordinaria, ni la de un aventurero era más una presencia. Kozkov. Los débiles tocidos detrás suyo le recordaron la niña detrás de él. Tenía arañazos y suciedad por todas partes de su infantil cuerpo, los bastardos de hace un momento no se habían contenido con ella pese a su edad. Fue una suerte que llegara a tiempo. Uh, estás bien. Bell le dedicó una suave sonrisa, probablemente se llevó un gran susto la niña. Nadie a su edad debía experimentar una situación así de peligrosa, a lo que Bell mostró comprensión sobre el tema. Los ojos dorados de la niña lo miraron fijamente de principio a fin. Solo podía decir. Padre. Para su suerte, Bell la reconoció en un instante, de todas las personas que podía encontrar, tenía que ser la que más impacto causaría. Era una pequeña niña de cabello y ojos dorados, su atuendo azul la describía con seguridad como una aventurera. Su nombre era Aizu Allenstein, una miembro importante de la familia Loki. ¿Ped padre? Fue lo único que no salía de la cabeza de Bell en ese momento. Perdón, te confundí con alguien más. La pequeña Aiz se puso de pie y se inclinó. Y ya veo. N no hay razón para disculparse. En este momento Bell no tenía idea de cómo actuar. Frente a él estaba no más ni menos que su anhelo dorado, la persona que más admira y quiere alcanzar. No tenía idea de cómo actuar o hablar con ella correctamente. Era sin lugar a dudas muy incómodo. Aiz. El grito femenino de una mujer llamó a la distancia a la niña. Aiz se volvió casi pálida y se ocultó rápidamente detrás del cuerpo de Bell. ¿Uh? ¿Qué? Aiz sé que estás ahí. Una alta elfa de cabellos y ojos color jade apareció en la línea de visión de Bell. No hacía falta buscar en sus recuerdos para saber quién era la mujer en realidad. Era niña ella, Ribery Aljosalf una maga de primer nivel. Y también una de los capitanes de la familia Loki. La razón por la que Bell la había reconocido en un instante, fue porque su apariencia no había cambiado casi nada. Solo su atuendo, que a diferencia del que conocía a este, se veía más versátil para un mago. Lo notable, era que la parte que cubría su gusto hacía que sus dos pechos resaltaran más. ¿En dónde se supone que estás mirando? El aura y la voz que resaltaba Ribery se volvió fría. Se dio cuando con claridad donde Bell tenía puesta la mirada sobre ella. L lo siento. N no pretendía ofenderla. Bell entró en pánico y se inclinó hacia enfrente repetidas veces. Segundos después la alta elfa solo dejó escapar un suspiro exhaustivo. No importa. Puedo ver que solo eres un chico pervertido, pero no una mala persona. Uc. Bell había sido abatido. Ser llamado de esa manera daño su orgullo como hombre. Ahora más importante. La mirada tan afilada como una espada de Ribery se dirigió hacia Aiz que seguía de pie detrás de Bell que había usado su cuerpo para mantenerse oculta. Tempesta Ariel. El viento verde que salió de Aiz sopló y la rodeó como si fuera un escudo. Y después saltó a lo alto de un tejado de un edificio cercano huyendo a toda velocidad. Aiz vuelve aquí en este instante. Ribery pasó a un lado de Bell que seguía abatido. Y empezó a seguir a la niña necia que se negaba a recibir entrenamiento intelectual, estudiar. Una vez que las dos se alejaron de la zona, Bell por fin recuperó la calma. Debería estar feliz en este momento. No sabría cómo conversar con alguna de ellas. Bell no poseía ninguna habilidad o experiencia para las palabras. Aún no había madurado lo suficiente. Supongo que debo volver a la posada. Se está haciendo tarde. El cielo se tornó color rojo, el sol comenzó a descender lentamente a punto de terminar la tarde. ¡Ey niño! Una nueva voz desconocida para Bell lo llamó desde su espalda. Por un segundo, las voces parecían similares. Bell miró hacia atrás, había un hombre adulto de cabello negro de puntas color grises al igual que sus ojos. Había algo más que lo delataba, una pizca de divinidad provenía de él. Era un dios al parecer. Disculpa si te moleste. No importa, señor dios. Oh vaya fui descubierto. Levantó sus dos manos con sorpresa. ¿Eres muy perceptivo, te lo han dicho antes? Por cierto mi nombre es Ejen, es un placer joven. El dios sonrió esperando que el chico completara la frase. Bell Cranel. Dudo pero respondió normalmente. Esta era la tercera vez que se presentaba en este día. No era raro que a diferencia de las primeras dos veces estuviera más tranquilo. Bell Cranel. Te vi hace un rato, como luchas contra ese hombre con serios problemas mentales. Fue algo emocionante de ver. El dios sonrió, al parecer había estando observando de cerca la pelea de unos hace estos momentos atrás. Y el joven solo parpadeó un par de veces antes de responder. No creo que sea algo de que emocionarse dios Ejen. Alguien pudo haber salido lastimado gravemente. Oh. Tal y como el mismo hombre que tú lastimaste. Ejen habló en un tono sarcástico, claramente se estaba burlando de él. Bell se dio cuenta, pero solo lo ignoró. Pero no tienes por qué preocuparte tus acciones están justificadas ¿verdad? El bien sobre el mal. La justicia sobre la maldad. Continuó Ejen haciendo que Bell se quedará en completo silencio. Usaste la violencia para lograr hacer el bien, ¿estás feliz por ello? La sonrisa de Ejen se ampliaba más con cada palabra que disgustaba a Bell. La razón, es que estaba en lo correcto, no había ningún error en lo que decía. La mirada de Bell vio hacia abajo, no había razón de estar orgulloso por lastimar a alguien para hacer el bien. Eso es lo que trataba de decirle, provocando que dudara de sus propias acciones. Por otro lado, los ojos del dios bailaron en diversión al haber encontrado un nuevo juguete. Esa era la personalidad común de un dios, tenía que agregar Bell. Pareces de la clase de persona que escogería el bien sobre el mal, pero ¿a dónde llevarían esas decisiones? ¿A un final feliz como los cuentos de hadas o a un desastre inminente? No había manera de que él lo supiera con seguridad, solo decía cada una de sus posibles especulaciones. Porque habían muchos que tomaban el mismo camino. Todos estos héroes falsos solo eran no más que juguetes de los dioses. Ninguno logró su cometido. Las promesas llenas de esperanza se las llevó el viento, la valentía en luchar para proteger a los débiles, fue reemplazada sus propias ambiciones y la imagen que le daban al mundo entero era falsa. Para la mayoría de los dioses, los niños de ahora no eran más que solo juguetes para su diversión personal. Una muestra para ejercer su influencia sobre otros. Todos ellos eran un desperdicio por igual. Ese era el pensamiento que tenía el ley en sobre todo el mundo, por supuesto el mismo sabe que tampoco era una excepción. Pero ahora el chico frente a él, no era más que otro posible títere de los dioses que se convertiría en el centro de atención en un futuro próximo. Esa fue la verdadera razón por la que se le acercó en primer lugar, tenía curiosidad si su pensamiento era acertado. Todos los mortales son así. Eso no cambiará sin importar qué. No tienes madera para ser un justiciero pero tampoco para ser considerado un villano, ¿quién eres en realidad? La sensación de impotencia de no poder responder adecuadamente llenó a Abel. Sabían bien que el dios estaba en lo correcto en cada una de sus palabras. No había error, no había excusas. Su opinión era sólo en base de la verdadera naturaleza de los dioses y mortales, una crítica hacia todos. Si él estaba hablando tan airadamente, entonces Belle debía responder de la misma manera. Tendría que ser el mismo, la sinceridad era su debilidad pero también su punto más fuerte. Ayudar a alguien en problemas es sentido común. Lo dijo una vez su diosa, Estia. Sin pedir nada a cambio, la amabilidad de uno mismo salía desde el fondo de su corazón. Era lo que Belle y su familia representaba. Yo. Por fin después de unos segundos Belle habló. Soy un tonto. Un tonto que quiere crear un futuro prometedor para todos. Reunió el coraje para decirle esas palabras. No había ninguna mentira en ellas, dejando al dios perplejo. Un lugar donde nadie tenga que ser temido o discriminado por su forma de ser. Hablo recordando a sus amigos los monstruos inteligentes, los Xenos. Donde todos puedan cumplir sus objetivos de forma justa, en base al esfuerzo y el sudor de su frente. La imagen de un payún luchando por sí solo para restaurar el honor de su raza. En su camino logro inspirar a muchos otros a creer que cualquiera puede llegar a lo más alto si lo deseaba. Dices que la justicia en base a la violencia es errónea. Tal vez tenga razón, pero no creo el deseo de querer luchar por un mejor mañana para todo el mundo sea una equivocación. Belle por fin sonrió con sinceridad. Dejando estupefacto a ella. No hay nada de malo en armarse de valor para ayudar a otros, porque para mí esa es la verdadera esencia de un héroe. Finalizó Belle con emoción. Se había dejado llevar sin darse cuenta. La fría brisa del viento movió los cabellos de los dos, el sol a la distancia se estaba ocultando lentamente, casi señalando el fin del día. El tiempo pareció haberse congelado por unos momentos, el dios Ellen fue el primero en romper el silencio. ¿Un héroe? ¿Eh? ¡Uk! El dios sonrió y el joven movió su cabeza hacia un lado claramente avergonzado. Belle se había dejado llevar y confesó su más grande e infantil sueño a una persona desconocida para él. No te preocupes tu secreto está a salvo conmigo. Ellen finalizó, giró su cuerpo y empezó a caminar en dirección opuesta. Solo espero que mantengas vivo tu ideal. Fue lo último que dijo antes de desaparecer en los callejones oscuros. M.H.M. Eso fue extraño. Fue la conclusión de Belle. Miro hacia la arriba y las estrellas comenzaron a brillar iluminando el cielo. Esto sin dudas es hermoso. Ese había sido el último pensamiento de Belle antes de regresar a la posada donde se esperaba. Había sido un día muy largo. Fin del capítulo.